¡Hola a todos! Esto es Mura del Bambú y yo soy Mura. Hoy vengo a traeros un cuchillo de la casa Muela. A ver si podéis adivinar de qué modelo se trata. Os doy una pista con la funda. Esta punta tan recta, ¿de qué modelo se puede tratar? Bueno, vamos a verlo. Una gomita para que el cordón no dé mucha guerra. Podemos ver la empuñadura que es de goma inyectada. De goma o de plástico inyectado más bien. ¿Vale? Ya lo conocéis, se trata del Muela Tanto en 440. Un cuchillo que lo tengo ya bastantes años. También fue un regalo de mi amigo Alex, que no sé si me verá. Si me está viendo ahora, un abrazo grande y que veas que tu cuchillo está en buenas manos, tío. Es un cuchillo vistoso, es un cuchillo grande. Ahora mismo no corta mucho porque ya tiene traya. De hecho, podéis ver que está un poquito mellado. He hecho barbaridades con este cuchillo. Además de estar gorrino, está castigadito. Bueno. No hay mucho más que decir. Miramos la medida. Pasa de los 30 centímetros de la longitud total. Serán unos 33, más o menos. 18 centímetros de filo. 19 de hoja. Como se puede ver ahí claramente. ¿Vale? Bueno. ¿Qué os parece? Dadme vuestra opinión. Cuchillo de combate, de supervivencia. ¿Qué diríais que es? Bueno. Os lo vuelvo a enseñar. El marcaje ahí. Muela tanto. Molip de novanadio 440. Ahí. Bueno. Pues ya nos despedimos. Aquí os lo dejo. Espero que os haya gustado. De nuevo. Alex. Si me estás escuchando. Un abrazo. Tío grande. Hasta la vista. Adiós.